¿Para dónde vamos? San Andrés ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo te pareció el oleaje? Es fascinante, pero esas olas han sido fuertes, es chévere, es bonito Amigos del mundo, amigos de YouTube, estamos nuevamente con ustedes Pero esta vez estamos acá en la sala de espera de abordaje del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla De la isla de San Andrés, en Colombia Estamos encabezando el video porque lo que hicimos fue primero vivir las experiencias Y ahora queremos compartirlas con ustedes Esta vez en compañía de mi esposa, Marta Vélez Bien, entonces pudimos lograr lo que queríamos Llegar acá en cuatro días A dar la vuelta a la isla, hacer un recorrido Visitar las más famosas de la isla O contratamos un transporte previo que nos permitió estar todo el tiempo Dando vueltas, salir, venir Porque la isla es pequeña, entonces fácilmente nos podemos transportar Y podemos hacer el amanecer en velero Que es una actividad estropeña, ¿cómo te parece aquí? Nos lo disfruté mucho, fue muy hermoso No, le doy gracias a Dios por esa experiencia también Fue maravilloso Y aparte de eso es que parece un milagro Porque parecía que el tiempo no nos iba a ayudar Y finalmente se dio el amanecer espectacular Y lo otro fue la experiencia de hacer buceo En este caso para nosotros dos oportunidades Un mini curso de buceo con personal especializado Que nos hizo la inerción Para poder lograr nuestra primera inerción Más o menos a los 10 metros de profundidad Y por lo demás simplemente queremos invitarlos a que cada vez que puedan venir Vengan, sean ecológicos, traten de ayudar Y pues en el futuro pues estas maravillas naturales se concerten para nuestros hijos, nuestros nietos Y todo el futuro, pues esto es de todos ¿Quieres agregar algo más? No, pues que esperemos que disfruten este video como lo disfrutamos nosotros Haciendo Lo hicimos con mucho cariño Lo disfrutamos mucho Y queremos compartir esa experiencia con ustedes Ojalá ustedes la puedan realizar en algún momento Espero que disfruten todas las imágenes Y sean de su agrado Recuerden suscribirse a nuestro canal Y compartir el video De esa forma nos están ayudando para poder O nos estimulan para poder hacer más videos Bye Chau Bueno pues Estamos en el hoyo soplador Chau 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 Ya estamos en la parte más En la parte del sur Esta es la punta de San Andrés Mira cuando ven el mapa en la colita Y más para allá Necesito, quédalo yo soplador, para que le sople bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!